Rápido, información de servicios, ¿qué es lo que necesitan nuestros jubilados a esta hora? ¿A dónde tienen que cobrar los nacionales? Hoy cobran los beneficiarios, cursos saberes, no superan los 2.457 pesos, terminados en 2, mañana los terminados en 3. Bien, a ver, asignación universal por hijo, ¿cómo está esto? Hoy cobran los terminados en 5 y mañana los terminados en 6. ¿Asambleas municipales hay hoy? ¿Hay muchas? ¿Hay pocas? A ver, ¿cómo estamos? Hay asamblea de 3 horas por turno en documentación de transporte y logística, de 2 horas por turno en áreas operativas, comunicaciones y calidad alimentaria, y de 1 hora por turno en el hospital infantil en reclamo de equipamiento. De equipamiento. Bueno, muy bien, ahí está. Esa es la información de servicios a las 9 y 11 en la República Argentina.